Es bonita y sencilla, todo lo luce en mí Tiene lo que otra le falta, ella es un dream Pero como le explico lo que causa en mí Neta que le digo que la quiero pa' mí Dice que sí, que sí, que sí, que sí Siempre que la miro sé cómo ponerla feliz Que sí, que sí, que sí, que sí Si esta noche me la robo es todita pa' mí Superamos lo malo en un rato Yo tu te de la mañana, tú mi pan tostado A mí vale callar pero trato Que no me mantenaste de firmar el contrato Viaja a la playa, copa de champaña Casi derretimos la casa de campaña Tu culo es mi talla Con ese bikini perdo la batalla ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico lo que causa en mí? Neta que le digo Que la quiero pa' mí Dice que sí, que sí, que sí, que sí Siempre que la miro sé cómo ponerla feliz Que sí, que sí, que sí, que sí Si esta noche me la robo es todita pa' mí Yeah, baby Don't let me know my Yeah, somebody say, somebody say, yeah No, 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 no Me gustaría que sí No, no, no No 구